Plegarias de viernes en Abur-Ruamané, un barrio chic de Damasco. Los fieles vienen en familia. Aquí no hay grafitis contra el régimen ni manifestaciones. A la salida de la oración, quienes aceptaron hablar se muestran más preocupados por temas económicos que políticos. Como este hombre que le pide al presidente que baje el precio de la electricidad y el combustible, eso nos haría felices, asegura. En el mercado Chahalan, en el centro de Damasco, reina la calma. Los comerciantes, reticentes a hablar, dicen no haber notado una baja en el consumo desde el comienzo de las manifestaciones. Verdad o no, el discurso parece optimista frente a los hechos que ya dejaron más de 500 muertos en Siria. Se necesita una reforma rápida de la vida política y de los partidos. Ya comenzó de manera seria con las medidas que tomó el presidente, opina este abogado retirado. Una vida normal, esa es la impresión que da el viejo café Kamal, donde los jubilados vienen a fumar narguile y a pasar sus tardes jugando cartas. Nadie niega las manifestaciones ni los muertos, pero algunos prefieren destacar el comienzo de las reformas del presidente Bashar al-Assad. Con la ayuda de Dios, todo esto terminará pronto y la vida volverá a la normalidad, augura este verdulero. El movimiento de protestas que comenzó el 15 de marzo es el más serio que el régimen sirio haya enfrentado jamás. El joven presidente parece querer combinar reformas y represión. Aunque no es seguro que la oposición lo siga, hay gran expectativa. ¡Gracias! ¡Gracias!